Sería difícil encontrar un proceso político, económico, cultural o social en Cuba que no haya sido captado por nuestras cámaras y micrófonos e informado por cientos de profesionales valiosos que han vivido para este espacio y han dejado una huella como parte de la historia colectiva. La vida mía, mi familia, está en el noticiero. He tenido el privilegio y la oportunidad de haber acompañado a Fidel a algunos viajes. El noticiero de televisión ha sido una escuela, ha sido un orgullo y ha sido también un compromiso con mi familia, con el pueblo y con todas las personas que durante muchos años han demostrado hacia el noticiero de televisión su cariño y su respeto. Para mí es una institución.